¡Bienvenidos a la pista de obstáculos del portaaviones! La pista pondrá a prueba todas sus habilidades y a ver quién tiene los mejores movimientos. ¡Y yo soy el último obstáculo! ¡En sus marcas y ya! ¡Ustedes son muy lentos! ¡Voy a ganar fácil! ¡Adiós, chicos! ¡Me atoré! ¡A ver, yo te ayudo! ¡Pero ya ibas a ganar! ¡La familia primero, hermana! ¡Bien hecho, Astro! ¡Equipo Super Wings! ¡Para servir! ¡Sí! ¡Eso! ¡La sala de control! ¡Llama de entrante! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Ya vine! ¡Dispuesto y listo para cruzar los cielos! ¡Ja, ja, ja! ¡Fantástico! ¡Sky, dale a Jet la información que necesita! La llamada que estás por recibir viene desde Bumbury, Australia. Está cerca de la Recife Ningalú, que es hogar de asombrosas criaturas marinas. ¡Hora de contestar! ¡Hi, mate! ¡Te llamo Kate! ¡Oh! ¡Y hi, mate! ¡Es la forma en la que se dice hola en Australia! ¡Hi, mate! ¡Mucho gusto! ¡Te llamo para ordenar un escáner especial a prueba de agua, que pueda leer la salud y las emociones! ¿Eso es algo que los Super Wings pueden hacer? ¡Sin problema! ¡Genial! ¡Te veo pronto, Jet! ¡Hora de que al ingeniero en Jefe Storm se le prende un poco el foco! ¡Hacemos el objeto indicado lo antes posible! ¡Boom! ¿Quiere un escáner a prueba de agua, que pueda leer la salud y las emociones? ¡Vamos! ¡Lo tienes! ¡Listo! ¡Y empaquetado! Me pregunto por qué Kate quiere que el escáner sea a prueba de agua. Apuesto a que Mira también quiere saber. Elegí a Mira como tu compañera de viaje. ¡Ve a tu posición y prepárate a volar, Jet! ¡Ve a tu posición y sec�不知道! ¡Ah! ¡Es una de más! ¡Ve a tu posición! ¡Nos vamos a Australia! ¡Ahí es la costa de Bumperi! ¡Es muy hermosa! ¡Y ahí es la casa de Kate! ¡Deprisa! Kate, ¿fuiste a ver hoy cómo están los delfines del santuario? No, mamá, pero iré pronto. Solo espero un paquete que me ayudará con eso. ¡Traigo un paquete! ¡Ah! ¡Hi, mates! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Y ella es Mira, mi compañera de viaje! ¡Hi, mates! ¡Bienvenidos a Bumperi! ¡Son mi mamá y mi papá! ¡Esto es para ti! ¡Es justo como lo imaginé! ¡Gracias! ¿Por qué quieres un escáner que lea la salud y las emociones? ¡Les muestro! ¡Síganme! ¡Diviértete y quédate con los Super Wings! ¡Guau! ¡Delfines! ¡Muchos delfines! ¡Ninochka! ¡Jet! ¡Mira! ¡Ella es Ninochka! ¿Ven esa muesca genial en su aleta? ¡Por eso la llamé así! ¡Veamos si el escáner funciona! ¡Está muy feliz! ¡Y ya está totalmente sana! ¡Fantástico! ¡No! ¿Qué sucede, Ninochka? ¡Ah! El escáner dice que de pronto está muy molesta. ¿Pero por qué? ¡Ninochka! ¡No! ¡Regresa! ¿Qué fue eso? De acuerdo con mi sensor, esa ola fue causada por un terremoto dentro del mar ¡Ay no! ¡Ninochka puede estar en riesgo! ¡Hay que encontrarla! ¡Es de mi familia! ¡Puedes a buscarla! ¡Ahora! ¡Ya recibo la señal de Ninochka! ¡Genial! Pero aquí vienen criaturas marinas que están asustadas por el terremoto ¡Abajo! ¿Qué? ¿Ah? ¡La señal de Ninochka es más fuerte! ¡Y viene de... allá! ¡No hay problema! ¡Díganme! ¡Como diga, Capitana Mirage! ¡Vamos por buen camino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está sonando muy rápido! ¡Seguro estamos cerca de Ninochka! ¡Ninochka! ¡Ahí estás! Estaba muy preocupada por ti. ¿Por qué te escapaste? Me pregunto qué tiene este navío que la está molestando tanto. Tal vez tu escáner nos diga algo, Kate. ¡Gran idea, Mira! ¡Hay otro delfín adentro del barco! ¡Mira! ¡Vamos a rescatar a ese delfín! ¡Levantamiento a propulsión! ¡En acción! ¡Ahí está el delfín! ¡Ya voy, delfín! Déjame ayudarte a salir. ¡Ay, no! ¡El barco se atoró entre los riscos! ¡Y puede hundirse con el delfín adentro! ¡Sólo hay una forma de solucionarlo! ¡Es hora de... ¡Supercarga! ¡Equipo, corre de control! ¡Activen Supercarga! ¡Activada! ¡Activa la! ¡Activa la! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Súper Capal! ¡Qué genial! Hay que sacar el barco de entre los riscos y ponerlo a salvo. ¡Mamos a la obra! ¡Guante de poder en acción! ¡Alga súper potente en acción! De acuerdo. Mira. Empujo y jalas. ¡Un pulpo gigante! ¡Ya suelto el barco! ¡No, no, no! ¿Necesitan ayuda, equipo? ¡El submarino está en la escena! ¡Wheely! ¡Cosquillos de tornado acuático! ¡Adiós, pulpo! ¡Eres libre! ¡Ah! ¡Exitoso rescate de delfín supercargado! ¡Sí! ¡El escáner muestra que este delfín es la mamá de Ninochka! Ninochka aseguró a su mamá llorar. Por eso se metió Mara adentro. ¡Para ayudarla! ¡Ninochka! Sé que tienes que volver al océano con tu mami. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Sé feliz con tu familia! ¡Creo que nuestro trabajo aquí está hecho! ¡A volar! ¡Sí! ¡Bucear! ¡Gracias, Mii! ¡Adiós! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos!